Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 18 horas y 29 minutos, son las 18 horas y 29 minutos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué bien, ¿qué tal? Mi psicóloga, Gabinete, Psicología, Mariló, Ruiz, Daniel, qué bien, estaros con vosotros ahí, mira, hola, Miguel, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto que estéis por ahí, hola, Cris, hola, Fuenshi, hola, Karma, bueno, bienvenidos, gracias por estar ahí en este perfil de gestionando hijos, saber más para educar mejor, hoy tenemos la suerte de contar con un buen amigo, con alguien que ha hecho muchas cosas en su vida, ha tenido una vida con muchos momentos, para aquellos que somos deportistas y que nos gusta mucho el valor del deporte, pues para empezar vamos a hablar con un campeón olímpico, ni más ni menos, con un campeón olímpico, un campeón olímpico en Atlanta 96, que fue previamente, además, pues subcampeón olímpico en Barcelona 92, ha sido campeón del mundo, también de waterpolo, también ha sido subcampeón del mundo dos veces y que está, pues, muy metido en el mundo de la educación, disculpad, pero yo veo poco y, bueno, veo poco porque, lógicamente, la pantalla, pues Mónica Meléndez, hola, Susana Valdespín, hola Herminia Tamayo, y este campeón olímpico que se llama Pedro García Aguado, pues, está muy cerca de nosotros, de aquellos que nos gusta mucho la educación, porque lleva, pues, 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 14 años, pues, acompañando a familias, asesorándolas, pues, contándoles cosas que sean interesantes para ellas, hola Silvia, hola Rocruz, y vamos a hablar en esta conversación que, pues, nos va a llevar, no se sabe dónde, pero nos va a llevar con toda seguridad, pues, a hablar, pues, de mucho y buen sentido común, educativo, ¿no? Por ejemplo, digo, mientras se conecta a Pedro, que todavía no le veo, espero que esté por ahí, que se vaya a conectar en un rato, pues, Pedro García Aguado dice, asúmelo, tus hijos te van a bloquear en Instagram, pero eso ya ocurría en la vida real, cuando se iban, cuando se soltaban de tu mano, cuando se cruzaban con un amigo, ¿verdad? Y eso nos ha ocurrido a todos, digo, antes de que hubieran las redes sociales, pues, claro, mi hijo, me acuerdo, mi hijo David, que ahora tiene 29 años, pues, efectivamente, se soltaba la mano, o cuando me despedía del coche, pues, me decía, oye, que no, que no, que no, que por si acaso me ven mis amigos, ¿no? Así, pues, efectivamente, vamos a hablar de mucho sentido común y buen sentido común con Pedro García Aguado, con el que he tenido la oportunidad de compartir, pues, escenario, de compartir buenos momentos, de compartir comida, de compartir conversación, de disfrutar de la vida, en definitiva. Pedro García Aguado, pues, es escritor, es presentador, claro, muchos de vosotros le conocéis como hermano mayor, también vamos a hablar de eso, porque seguramente que muchos de vosotros tenéis preguntas al respecto. Muchas gracias por uniros. Hola, Natalia, hola, Huemetronca, Huemetronca, bueno, qué buen nombre. Estefanía, bueno, voy a mirar si por aquí, si está por aquí ya Pedro, que no es que yo sea muy experto en esto. Ay, Dios mío, qué he hecho. Anda, mirad lo que me he puesto. No sé cómo se quita esto. ¿Cómo se quita esto? No tengo ni idea. Bueno, pues, a ver si sé quitarmelo. Caramba, ¿cómo se quita esto? Guardado, enviar, yo qué sé. No tengo ni idea. ¿Sabe alguien cómo se quita esto? Qué bueno, nunca me había pasado esto. Bueno, tenía por aquí una llamada. A ver si está por aquí Pedro García Aguado. Qué gracioso, ¿no? No sé cómo se quita esto. A ver. Ahora, bueno, tocar para cambiar. Bueno, ya digo, estaba esperando que se juntara Pedro García Aguado. Y ahí está. Bueno, a añadir. No, hombre, no. Me estoy equivocando. Por favor, qué horror. Disculpad un momentillo. Transmitir en directo. Pedro García Aguado. A añadir. Ahora. A ver si conseguimos. Es un poco lioso. Eso. Bueno, pobre. Yo no lo sé. Lo has hecho bien. Lo has hecho bien, Leo. Dios mío, qué tensión. De verdad. Encantado de la máscara. Necesitaba ayuda. Y claro, no sabes a quién acudir. Estás aquí solo. He hecho polvo. Te quedaba estupenda. Sí, sí, sí. Gracias. Y tú te estabas despelotando de risa. Estoy rojo y todo estoy sudando. Bueno, y por ahí alguien me dice. Y me has invitado a mí, efectivamente. La he invitado a ti. De repente vio Miriam. Necesito, está claro, una asesoría. Realización. Porque se ve que yo sabía hacerlo. Muy bien, oye. Oye, gracias por la presentación, Leo. De verdad, ¿eh? Contento y un placer poder estar aquí compartiendo contigo. Me voy a poner las gafas para ir leyendo como tú ahí los comentarios. Ah, sí, sí, sí. Anda, ja, ja, ja. Me hacen reír mucho. Ya, ya. Pero yo he sufrido un montón, ¿eh? Digo, en este momento. Qué bueno. Y encima, claro, la máscara y no sabes cómo quitártela. Claro, es que tienes la cabecita esta aquí, una cabecita con unos máses. Ahí te salen los diferentes filtros. Yo es que los doy por mi hija, la pequeña. Ah, sí. Bueno, me cogió un día y me dio una clase magistral de todo esto. Ah, sí. Pues voy a ver si me apunta la clase de tu hija. Y, qué bueno. Pues estaba diciendo a los que nos están ya siguiendo que hoy vamos a hablar de educación, ¿no? Y de mucho, de educación, de una educación que tenga esa dosis de mucho y buen sentido común. Voy a empezar diciendo que hay un psicólogo norteamericano que se llama Donald B. Peterson, que escribió este libro, no sé si se ve, que se llama 12 reglas para vivir, que me lo regaló un buen amigo Javier Paloc, que es el director general de la Fundación SM. Y que, y lo, y debo decir, me dice alguien por ahí, me activo digital. Me activo digital refiriéndose a mí, te voy a decir al revés, ¿no? Digo, es un instinto digital. Bueno, el caso es que en este libro, dice Jordan B. Peterson, que todas las madres y padres, pues nos apetece hacerlo normalmente bien con nuestros hijos. Pero que porque a lo mejor nos metemos con nuestras emociones, porque no sabemos, tal, pues que muchas veces acabamos haciéndolo mal, ¿no? Qué duro eso, ¿eh? Y en esto, todos, sin excepción, nos vemos ahí reflejados, vamos. Y es que lo he hecho mal, no cien, mil veces. He pedido perdón, otras tantas y otras tantas que no he pedido perdón y se me ha pasado. Bueno, un desastre. Yo, fíjate, más que ser tan duros, ¿no?, con nosotros mismos, lo que he aprendido es, todos lo hacemos lo mejor que sabemos. Y en ese lo mejor que sabemos, muchas veces el resultado no es el que esperábamos, ¿no? Y claro que metemos la pata, porque hay que gestionar muchas emociones, hay que tener mucha humildad, hay que ser muy empáticos, o sea, todo ese tipo de cosas que no te las enseñan en el cole, pues cuando viene un niño o una niña a este mundo, pues imagínate la cantidad de cosas que hay que hacer. Y sobre todo lo que bien has dicho, saber pedir perdón. Yo me acuerdo con mi hija pequeña y con la mayor, a veces he metido la pata mucho, ¿no? Pues claro, como hombre primitivo, pues a veces. ¿Por qué no haces la habitación? ¿Por qué no recoges? ¿Me tienes harto? No sé qué. Claro, y tu hija mirándote empieza a balbucear, ¿no? Y digo, ¿qué te pasa, cariño? Perdóname, que me ha dejado mi novio. Claro, te quieres meter de la conciera, ¿no? Te quieres morir, te quieres enterrar, ¿no? Pero claro, luego viene la duda y dices, oye, ¿me estará manipulando? Y no, la verdad es que en aquel momento el novio la había dejado. Y fíjate que padre más poco empático que le estaba echando la bronca por lo de la habitación, cuando lo más importante para ella era eso, ¿no? Pero yo creo que, como bien has dicho, aprendemos de ensayo-error, ¿no? La educación es eso, ¿no? Oye, por aquí dicen, Pedro, ¿te puedo hacer una pregunta por privado? Supongo que sí, ¿no? Que te puedan hacer por privado. Sí, que luego pregunte lo que quieran por privado y sí, sí, no hay problema. Y por ahí también decía alguien, la tarea más difícil y complicada es la de educar. Oye, Pedro... Fíjate, es una tarea difícil, perdona, pero un escritor japonés, yo me compré un libro hace tiempo que le llama El arte de educar. Al final se convierte en un arte, ¿no? Y eso, tomárselo como un arte es una cosa preciosa, ¿verdad? Porque al final cuando vas viendo... Claro, es un arte, no es pintar un cuadro sin más, sino que es un cuadro que se pinta, es una composición que se hace durante muchísimos años, con paciencia, donde además la relación causa-efecto no es exactamente matemática, donde hay que hacerlo con muchísima humildad, indiscutiblemente, ¿no? Claro. Decía que tú eres campeón olímpico. Sí, bueno... O sea, es la leche, digo, que es que ser solamente... Bueno, solamente, perdón. Ser olímpico... Tengo un súper amigo que se llama Andrés Vera, que fue octavo en la carrera en la que me parece que hizo bronce a Bascal, en Los Ángeles. Y cada vez que me cruzo con él me siento... Digo, ser olímpico ya es una pasada. Ser medalla de plata, ser medalla de oro olímpica... Y con ese bañador. Y con ese bañador. Tan apretado. Pero es que lo dices y fíjate, a mí se me pone la piel de gallina porque tengo un amigo en Granada que dice esto, dice, cuando vamos a comer, dice, joder, que voy con un campeón olímpico. La leche. No le das importancia. Y realmente la tiene, ¿no? Porque dices, joder, ¿cuántas personas tienen esas medallas? Pocas en España, pocas, ¿no? Aunque en el deporte español somos una potencia cada vez más de los primeros del mundo, ¿no? Pero en aquella época ya solo participar en los Juegos Olímpicos es un éxito. Es un éxito. Yo en una de las conferencias que hago hablo del éxito y el fracaso, ¿no? Porque tenemos a pensar, la misma periodista de la medalla de plata, que tú también has dicho como algo maravilloso, claro, lo tachó de fracaso, el titular fracaso de Waterpolo Español, la primera final que llegamos, la plata, un fracaso. Entonces, es duro. Hay que saber manejar también esos palabras y ponerlos en su contexto. Oye, para aquellas personas que ya están enviando algunos mensajes que te asocian con determinadas corrientes políticas y tal, después vamos a hablar de eso, si te parece. Lo vamos a dejar aparcado y, si se me permite, digo, pues también hablar de ti como persona. Porque algunas veces, cuando tenemos, yo qué sé, cuando no conocemos a alguien, pues efectivamente tenemos una especie de efecto halo, ¿no? Y es algo, por ejemplo, a mis hijos he intentado, y a mí mismo me he intentado educar para tratar de evitar ese efecto halo, ¿no? Voy a contar una anécdota sobre eso. Me sale del corazón, digo, pero un día iba no demasiado bien vestido, digamos, pues con los vaqueros y tal, a una boutique muy elegante, ¿no? Para comprarme... Y entonces, pues la persona que me ha atendido, me ha atendido de un tú, pues sospechoso, digo, en el sentido de que era una boutique muy elegante donde sé que normalmente se trata de usted, ¿no? Cuando mostré un interés por esa chaqueta, por esa americana y tal, pues empezó a tratarme de usted. Pero ese mismo día fui a otro sitio y me ocurrió exactamente lo mismo. Es decir, que muchas veces asociamos una imagen, pues a, yo que sé, a la personalidad entera de un individuo, de una persona, ¿no? Y eso es muy injusto, ¿no? Y tenemos, yo creo, que todos que aprender a tratar de disociar lo que hacemos y, aparte, cada uno puede tener su ideología. Pero bueno, de eso vamos a hablar después porque me apetece. Si te apetece a ti, digo... Sí, yo encantado. Ya sabes que yo no me escondo. Tienes todo, no te escondes. Más cosas, Pedro. ¿Cómo es que te metes en educación? Digo, ¿pasas por hermano mayor, no? ¿Sería lo primero o cómo es? Bueno, lo primero es en el mundo de la terapia. Es decir, yo me siento en una silla de terapia a superar mis adicciones. La supero para el año 2006, empiezo a estar bien. Me pongo a trabajar en algo que no tenía nada que ver y para lo cual no había estudiado, que era vender aspiradoras, ¿vale? Porque no podía volver al mundo del water polo porque tenía una asociación ahí un poco negativa. Me lo dijo el psiquiatra y el equipo terapéutico que me ayudó. Entonces, yo estuve del 2006 al 2010 sentado en una silla de terapia como coterapeuta, escuchando y aprendiendo de los que sabían, ¿no? En un equipo muy bueno que ayudó a mucha gente a salir adelante. Y entonces aprendí mucho, me empapé de esa metodología. Se me ocurrió escribir un libro en el 2008 donde contaba mis peripecias. Y, bueno, pues esa historia que le narro a los chavales, ¿no? De prevención, ¿no? Sin dogmatizar ni demonizar, pero, ojo, que tiene consecuencias. Aunque seas el puto amo y el campeón olímpico del mundo, estás expuesto a desarrollar adicción. Y ese libro tuvo mucho impacto. Gustó mucho y una productora compró un programa que se estaba haciendo en Francia que era Hermano Mayor. Entonces, a partir del 2010, yo empiezo a hacer Hermano Mayor. Claro, y una situación para mí complicada, porque yo venía de la terapia exclusivamente de confrontación para el tema de las adicciones. Y, claro, el meterte ya en temas y aspectos de conductuales, educativos, de chavales. Yo estaba trabajando con personas de más de 25 años. Chavales más pequeños, de 18 a 23. No eran tan adolescentes, aunque se comportaban como tal. Y ahí me entra el gusanillo de decir, oye, ¿por qué no poder ayudar, aparte del programa de tele, a muchas más familias? Porque no todo el mundo quería salir en la tele. Y ahí es cuando contacto con gente del mundo de la educación, con personas, una experiencia personal con mi hija pequeña, consulto con psicopedagogos, lomopedas... Bueno, porque mi hija tenía algunas dificultades de aprendizaje. Y todo eso me da a entender, bueno, pues, qué cosas tengo que hacer yo como padre para poder ayudar a mi hija, acompañarla y guiarla, y qué cosas pensamos que tienen que ver con el comportamiento de aquellos chicos. Y mucho tenía que ver con los modelos educativos que habían recibido. Como hemos dicho al principio, educamos lo mejor que sabemos con todo el cariño del mundo, pero a veces la sobreprotección, el autoritarismo, el porque lo digo yo, esa forma de educar de los años 60, 70, pues también genera mucho problema de tiranía luego cuando los hijos crecen. Y cómo buscar aquel modelo que podía ser el mejor. Y encontramos que existe el conciliador democrático, aquel empático, que te acompaño, no te ordeno, sino que te guío, te oriento, te educo, te enseño, te motivo. Y, bueno, de ahí nació el proyecto Aprender a Educar. Y todo lo que aprendí en Hermano Mayor, pues, aprendí las cosas que no se debían hacer y aprendí las cosas que sí que se pueden hacer. Y desde entonces ayudamos a muchas familias. Y viene de ahí, de la terapia y luego de la suerte de que me eligieran para ese programa. Claro, después hay algunas cosas, ¿no? Que es decir que, claro, habiendo ganado una medalla de oro, necesariamente has tenido que ser muy disciplinado, has tenido que sufrir mucho, has tenido que hacer trabajo en equipo. Digo, que es como cuando un empresario pues ha tenido una experiencia muy fuerte y puede contar esa experiencia para compartirla con los demás. Eso también es interesante. Hay una persona que nos ha preguntado antes cuál es el título del libro. Es la primera... ¿Puedes decírselo? Sí, el primer libro del 2008 se llama Mañana lo dejo. Mañana lo dejo. Lo típico, ¿no? De un adicto de... Vale, vale. Mañana lo dejo. Hoy no, hoy no. Mañana, ¿sabes? Hay una frase tuya que dice solo cuando la cocaína me lo quitó todo pedí ayuda. Antes no. Y hay alguien que ha preguntado por ahí, dice, ¿cuál fue ese puñetero...? Bueno, no, eso ya lo he añadido yo, qué tontería. ¿Cuál fue ese punto de inflexión en el que te hizo dejar la cocaína o pedirle ayuda, ¿no? Digo, porque ese es el comienzo para... Y debo decir, para aquellas personas que están preguntando si guardamos esto después, por supuesto, lo guardamos tanto en Instagram Live como después lo colgamos en YouTube. La pregunta, digo, ¿cuál fue un punto de inflexión para que dejaras...? Claro, fíjate. Yo no tenía una sustancia... Se habla de cocaína, pero yo... El psiquiatra a mí me diagnosticó como alcohólico. Dice, tú eres alcohólico. Y entonces, tomas cocaína para seguir bebiendo, digo, vale. Entonces, es cierto que el alcohol está más socialmente aceptado, con lo cual, beber alcohol no me hacía sentir culpable. Pero lo otro sí. Tomar una sustancia ilegal, además yo era deportista, con lo que se podía malinterpretar, que la usaría para rendir más, cuando era todo lo contrario. Nunca tomé nada, absolutamente nada, para rendir más en un partido. Fue en detrimento mío y me bajó el rendimiento. Entonces, hubo varios puntos de inflexión. El primero fue cuando yo, en el 1998, me divorcio. Leo, de mi mujer, con una hija de ocho meses. Leo, estás tan mal de la cabeza que no te das ni cuenta de las cosas que haces. Eso lo explico muy bien en el libro. Tienes el sistema nervioso central tan dañado que te mueves por impulso. Tú no me dejas hacer esto, pues me voy. ¿Cómo que me voy? ¿Eso qué es? Bueno, pues con el tiempo aprendes que todas aquellas cosas, evidentemente, eran porque estaba consumiendo. No las volveré a hacer, pero tengo que hacerme responsable de aquello que hice. En el 98, con lo cual ya empieza mi declive. Yo ya venía consumiendo sustancia ilegal desde el año, creo, 89, 90. Empecé con alcohol, porros en el instituto. Y entonces, bueno, pues mantienes una línea ascendente, laboralmente triunfas y demás, pero personalmente llega un momento en que ya empiezas a bajar. Ya el consumo puede más, ya faltas a tus obligaciones, faltas a tus responsabilidades como padre, como deportista. Y del 98 al 2003 ocurren muchas cosas. Este divorcio, conozco una persona del mundo de la noche, me voy a vivir con esa persona, tengo otra hija. Todo como una locura, una locura, todo una locura, una huida hacia ninguna parte. Mi hija un día, la pequeña, estaba yo durmiendo la mona y me acuerdo que me vino a despertar. Claro, yo la mirada que le pegué a mi hija fue suficiente para que mi hija le pusiera a llorar, con una mirada, con una mirada. No tuve que mediar palabra. Esas cosas son las que se te van marcando, pero que las pasa rápido porque dices, bueno, ya está, no tiene importancia, no. Pero lo vas borrando. Claro. Otro día, en el borde de la piscina me iba a tirar para entrenar a las 7 de la tarde y un señor mayor, más mayor que yo, me dice, yo fui campeón de España, de espalda. Y yo, este tío que pesado, contándome su vida y yo tengo que ahora hacer 8.000 metros, dos horas de entreno. Me tiré al agua y fue como un flash. Y dije, si yo dentro de unos años puedo ser ese señor que cuente mi batalla y mi historia. Y luego la otra fue, en el año 2003, a mí me vuelven a llamar a la selección española de water polo cuando ya después de mis cuartos Juegos Olímpicos en Sydney, ya después, bueno, no me vuelven a llamar. Sin embargo, me llaman. Yo no soy capaz de aguantar más que dos días entrenando y desaparezco tres días y luego ya pido ayuda y me ingreso en un centro terapeutico. Entonces, son pequeños momentos que la vida te va dando señales y llega una que te tienes que coger a la señal porque si no acabas muerto en la cárcel o en un manicomio. Y son esos, tú dices, malditos, pero para mí es milagrosos momentos que se enciende la bombilla por un momento y tienes que cogerlo. Y fueron esos los que yo cuento como momentos duros que me hicieron reaccionar para ponerme en tratamiento. Hay quien por aquí te agradece, Pedro, que hables de tu experiencia personal y lo hagas de forma tan natural. Hay quien te pregunta también si tu hija, igual que tú recuerdas esa mirada, si ella también la recuerda. Esa mirada... No, uf, mira, se me pone la piel de gallina. Era muy pequeñita, ella tenía dos años, dos años. Pero yo recuerdo a mi hija hace, pues yo creo que estamos en el 20, el 2014, 2015, cuando me entrevistó Risto Mejide en Chester, en su Chester. Yo hay un momento que me viene una rabia tremenda de, joder, es que la droga me hizo no disfrutar de lo bueno que era, coño, y lo tengo que decir, yo era muy bueno jugando a water polo, sin embargo, era un tío gris, quemado, cabreado en el mundo, ¿no? Y podía haber sido mucho mejor, ¿vale? Entonces, yo me hundo, me sale la rabia, joder, me emociona ahora, y mi hija pequeña la veo en el sofá de casa con el iPad viendo esa entrevista y ese momento, ¡guau! Y se pone a llorar y viene y me abraza, Y dice, joder, papá, no sabía que había sufrido tanto, ¿no? Yo ya, cariño, yo no te tengo que venir aquí a decir pobrecito de mi papá, sino papá, bueno, pues tuvo que parar, su obligación era parar, paró, y ahora estamos bien, ¿no? Yo ya llevaba, pues eso, unos siete, ocho años recuperado, pero fíjate lo potente de esa imagen, ¿no? De tu hija, de unos diecisiete años por aquel entonces, ¿no? Más pequeña, quince años, viendo aquello, uf, potente, Pedro, aquí se me cae la lágrima, ¿eh? Y a mí, que estoy muy ñoño, que llevo ochenta días encarcelado. Sí, oye, una cosa, Pedro, y para aquellas madres y padres, digo, porque la adicción puede ser del alcohol, de la droga, puede ser de las redes sociales, el ser humano, en definitiva, digo que somos tendentes a tener adicciones, algunas más graves, otras menos graves, tú has visto muchos casos, ¿no? Más graves, vas a acompañar a muchísimas familias, ¿nos puedes dar algunas pistas para detectar adicciones, para cómo tomar las adicciones de nuestros hijos? Sí, lo que he aprendido de todos los expertos con los que he colaborado y que me han enseñado y de los cuales he aprendido muchísimo, es, de los cero a los doce años, es muy importante lo que se llama prevención inespecífica, que tiene que ver con la educación, lo que hacemos en los congresos con gestionando hijos, ¿no? Tú puedes coger de aquello todo lo que quieras, ¿no? Y mucho tiene que ver con el afecto, tiene que ver con potenciar y ayudar a nuestros hijos a que desarrollen la suficiente autoestima, la autovaloración positiva, para cuando tengan que enfrentarse a eso, entiendan que eso sí, que hay que darles esa información, de que, bueno, pues que son sustancias tóxicas que te pueden hacer pasar un buen rato, pero tienen consecuencias. Pero eso no hay que decirlo porque genera más curiosidad, sino, eduquemos en valores, afecto, gestión de la adversidad, gestión de la frustración, para que cuando llegan a los 12 años, de los 12 a los 18, 18, que es esa edad maravillosa, ¿no? Que todos hemos pasado, tengan esas raíces, esos cimientos de, bueno, yo sé que existen esos peligros. Y a lo mejor puedes ser responsable y decir, venga, pues lo voy a consumir, pero que no lo consuman para evitar el ridículo, para ser aceptados en un grupo, todo ese tipo de cosas. Yo a los padres y a las madres les diría esto, educa a tu hijo no en el miedo, eso es malo, eso te va a matar, no, educa en la gestión del juicio crítico, que tengan juicio crítico para llegar a ese momento y decidir. Y que luego tenga la capacidad y la confianza de decirte, oye, papá, he probado esto, no me he sentado bien, he hecho esto, mis amigos hacen esto, yo conozco a mis hijas, sé que no han empezado a consumir alcohol hasta los 18 años, no sé por qué, porque yo simplemente les dije que me había hecho daño y han estado en entornos donde la gente consumía hachís, bariwán, etcétera, etcétera, con lo cual nunca les prohibí, no les prohibí hacerlo, simplemente les motivé para que si quisieran se valoraran, se respetaran. Mira lo que dice por aquí una persona que dice collazo nanco, dice, dejarles claro que ahí fuera hay cosas buenas, pero también hay cosas malas y frustraciones, qué bueno. Y que ellos y ellas, gracias F Collado, y que ellas, en este caso mis hijas, si fueran hijos ellos, son válidos tal como son y cómo se comportan, aquello que yo digo a veces, hay que querer al hijo que tienes, a la hija que tienes y no al que te gustaría tener. Mi hija mayor es lineal, estudia, se esfuerza, mi hija pequeña es más creativa, yo digo, una redonda, una cuadrada, pues a cada una le he dicho, oye, yo te quiero tal y como eres, aunque nos discutamos, pero yo te quiero tal y como eres, yo no te quiero a ti como tu hermana, digo, además, sois maravillosas porque tengo diversidad, ¿no? Y eso les hace sentirse muy fuertes, con la autoestima muy alta para decir, coño, yo ya valgo tal y como soy, no necesito tomar ninguna mierda para que me acepte el grupo ni para ser más divertida, eso yo creo que es muy potente como forma de educar. Y una pregunta que sé que algunos se están haciendo, porque quizás hay amores y padres de chavales, chavalas, pues que no tienen 12 años y no tienen más años y que están en el inicio y que sé, pues que notan pues que les tira mucho el alcohol, veo que el alcohol pues es una droga pues muy aceptada en la sociedad, yo que sé, pues intuyen que a lo mejor se están metiendo alguna raya, yo que sé, tienes alguna cosa que puedes, yo sé que es muy complicado, Pedro. No, mira, simplemente que entiendan, la información es importante, hay la época de uso lúdico, experimentación, que a lo mejor sus hijos de 12, 12 son pequeños todavía, 14, 15, 16, están ya coqueteando pero experimentando, no hay que alarmarse, no hay que alarmarse, es, bueno, hablemos, hablemos de drogas, hablemos de esto, bueno, por qué lo haces, para qué lo haces, qué te ha aportado, qué no te ha aportado, tal, 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 vale, no dramaticemos porque entonces le generas más inquietud y luego le van a hacer más. Luego tenemos, sí, los abusadores o las abusadoras, coño, que cada fin de semana que salen han asociado que la diversión está relacionada con el consumo. Entonces ahí sí que tienes que hacer charlas de prevención de lo que supone ese abuso, dónde puede derivar, ¿no? Y qué aspectos emocionales les están llevando a hacer eso, porque normalmente una persona que está equilibrada emocionalmente no se chuza cada fin de semana ni abusa, puede coquetear pero no abusa, entonces a lo mejor son chicos y chicas con algunas carencias, aunque les hayamos querido y les hayamos educado estupendamente, pero hay carencias ahí, ¿vale? Y lo suplen por el consumo de alcohol o ahora está muy de moda también la marihuana. Y luego estaríamos en la época ya de dependencia. Antiguamente dependiente, era un tío de 54 años con la nariz roja que estaba todo el día en el bar, pues lamentablemente ahora tenemos adictos pues con 16, 17, 18 años. Eso por el lado de las sustancias, Leo. Y luego tenemos el otro lado que son las comportamentales, todo esto de redes sociales, nuevas tecnologías, cosas, videojuegos, apuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que digo yo y la campaña de prevención que haría siempre es nunca hablar ni del juego que es malo ni de las drogas que son malas ni nada, no. Tú como individuo, tú como persona, qué valores tienes y quieres tener y desarrollar para protegerte de eso. Eso sí, te tengo que decir que eso es tóxico y dañino. Protégete, ¿vale? Eso sería bueno como padre y como madre decírselo y a partir de ahí, pues bueno, no demonizar y buscar ayuda especializada. Una madre me llamaba mamá, pues voy, Pedro, llevo cinco años intentando poner solución a esto, he buscado esta terapia, esta otra, esta otra, porque a veces nos cuesta mirar a nuestro hijo o a nuestra hija y decir, tengo un hijo adicto. Pero en el momento que reconoces que tienes un hijo adicto, tienes solución, que es un tratamiento. Además, es la única, unos dicen que es una enfermedad, otros un trastorno, bueno, da igual, pero es lo único que si tú te pones las pilas, te curas. No necesitas una medicina, una quimioterapia, por ejemplo, no, no. Tú si haces bien las cosas, te recuperas, con lo cual tienes solución, pero hay que encontrar el método adecuado para recuperarse. Claro, y hay por ahí alguien que preguntaba, decía, claro, hay madres y padres que consumen, ¿no? Y entonces, pues dice, bueno, como nosotros hemos consumido, hemos llevado una relación sana con... Pero, claro, la persona que estaba estudiando antes, pues decía que conocía que eso llevaba a mal puerto, ¿no? Que es como, bueno, por ejemplo, los fumadores, por decir un dato estadístico, ¿no? Los que son fumadores que fuman delante de sus hijos y sus hijos saben, sus hijos son cuatro veces más propensos a fumar, ¿no? Un chico... Perdón. Perdona, no, dime, dime, termina. Yo soy de la tesis, digo, yo cuando era fumador, pues no fumaba delante de mis hijos, ¿no? Digo, era mi tesis, digo que cada uno después... Hay gente que me decía, entonces no tienes confianza con tus hijos, digo, estoy haciendo algo malo porque entonces estoy... Voy a tratar de curarme yo, ¿no? ¿Tú qué opinas por eso? Lo has dicho muy bien. Primer punto, tú ya lo conceptualizabas, lo calificabas de algo dañino, ¿vale? Algo malo. Entonces yo no quiero que mi hijo sufra porque entienden que el fumar es malo, porque eso lo entienden enseguida, que su padre, desde esa posición, ellos se preocupan. Cuando son pequeñitos se preocupan. Saben que el tabaco es nocivo y su padre fuma. Se preocupan por su padre, ¿vale? Por ti. Y luego lo otro es, cuando quieres prevenirles, estás haciendo, la autoridad la pierdes. ¿Cómo me estás diciendo que no lo haga yo? Entonces hay una serie de trucos. Hay un libro muy bueno de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que se llama ¿Qué les digo? Y que habla y te establece los rangos de edad de cómo hablar de estos temas con tus hijos, ¿no? Pues oye, sí, cariño, ya sé que es malo, estoy intentando dejarlo, pero bueno, reconocerte, mira, esto es un problema, no sé cómo dejarlo, voy a pedir ayuda. Entonces le das un mensaje bueno, real. Esa es la forma de hacerlo. Y sí que es cierto que si tú estás bebiendo vino una copa, dos copas, evidentemente no eres un mal referente. Lo malo es cuando tú en las cenas copiosas o bautizos o tal, te pillas un homo, coge tu hijo te ve y dices, bueno, ¿y qué autoridad tienes? Un psicólogo me dijo, normalmente los hijos de, los chavales y chavales que se convierten en adictos, la mayoría, estadísticamente, o vienen de padres y madres consumidores fuertes, con problemas ya, o muy autoritarios, ¿sabes? Tanto uno como otro. Y claro, eso al final puede que tu hijo desarrolle ese tipo de comportamiento porque te ve y tú pierdes la autoridad. Oye, papá, si tú vienes de vez en cuando con el puntillo, entonces, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Es la confrontación que te hacen tener. Sí, y otra cosa, por ejemplo, que a mí me he encontrado con, claro, yo tengo, me parece unos años más que tú, Pedro, yo soy del 63 y tú eres del... 68. 68, o sea, soy cinco años mayor que tú, se me nota, ¿verdad? No, estamos ahí como unos campeones. Que vengan a vernos a los congresos, ya verán lo mayor es que estamos, lo bien que lo pasamos y el ritmo que llevamos. Lo que te iba... Yo no me acuerdo lo que te iba a decir, la verdad, pero que... Ah, sí, sí, una cosa, claro, nuestra época, cuando yo era adolescente, el alcohol, no había... Bueno, y el tabaco, yo empecé a fumar porque una tía que en paz descanse, pues estábamos en la Plaza Mayor y me dijo, ay, fúmate un cigarrito y era un more, de esos que son finitos, y me dijo, ay, qué bien te queda y para mí mi tía molaba un montón y entonces, pues claro, dije esto, sabiendo que estaba prohibido y entonces me fumaba mi more en el baño, ¿no? Claro. Pero quiere decir que, bueno, y el alcohol, indiscutiblemente, pues se ha formado para muchos una parte importante de la adolescencia, no es un divertimento, no es una forma de inhibirnos, ahora nos damos cuenta, lógicamente, del tiempo perdido y del daño hecho, ¿no? Pero, claro, hay padres que asumen que como a ellos no les ha ido mal, pues, joder, pues mi hijo se pone unos pedos pues como a nosotros, ¿no? También hay que, yo creo que hacer un alegato por la evolución, ¿no? Por decir que si aprendemos cosas, pues habrá que aplicarlas, digo yo, ¿no? Fíjate, yo en esto soy, por lo que he aprendido, o sea, hablo muy claro, ¿no? Y esto a muchas personas no le gusta, ¿por qué? Yo cojo la definición de droga de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Lo que dice, drogas, sustancia que una vez ingerida por el organismo es capaz de alterar una o varias funciones, cambiar la toma de decisiones o alterar la toma de decisiones y el comportamiento, ¿vale? Si yo me tomo dos copas de vino, no me estoy drogando, pero parte del contenido del vino es etanol. Si yo me estoy fumando un cigarro, estoy tomando nicotina, que está reconocida como una droga estimulante del sistema nervioso central. Eso estamos hablando en el aspecto de las legales. Luego tenemos todo el abanico de ilegales que son estimulantes, depresoras, alucinó, ojeras, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que tengo que decir a mi hijo o a mi hija es cuando tú te fumas un cigarro, estás tomando parte del cigarro, es nicotina, es una droga. Hay más adictivas y menos adictivas, ¿vale? Partiendo de eso, ya la palabra droga te tiene que dar un poquito de respeto. Entonces, mira, cuando tú vayas a beber, que sepas que parte del contenido de esa cerveza, de ese mini con gaseosa, de ese cuba libre, de ese tal, es etanol, ¿vale? Y el etanol puede modificar y alterar una o varias funciones de tu organismo. Ser responsable. Ser responsable de que lo que estás haciendo es consumir una droga y ya está. Y como tal, le tienes que tener un respeto. No le puedes faltar el respeto. Y así abocas a tus hijos y a tus hijas a tomar decisiones, pues quizá, que esto no culpo a mis padres, mucho más conscientes de lo que yo lo hacía. Yo con 14 años me pegué mi primera cerveza con gaseosa. Estaba fresquísima, riquísima. Pero es que la sensación que me provocó fue agradable. Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí luego que eso era malo? ¿O que eso era una droga? No, no, no. Tú estás loco. No, droga es el heroinómano, el yonki. Ese es el malo. Y diciendo estas cosas, que a mucha gente no le gusta, podríamos ayudar mucho más a prevenir. Yo le diría al licorero, oye, yo ya sé que tu sustancia no va a volver alcohólica a todo el mundo, pero tu sustancia lleva etanol, o sea, tu bebida lleva etanol. ¿Por qué no pones un aviso, un warning de que tu sustancia puede en algunos casos provocar dependencia? ¿Por qué no lo haces? Que no pasa nada. Y así ayudarías a los chavales cuando beben. Bueno, tío, pon un poquito. No me pongas un trago así, pon un poquito, ¿no? Creo que podría ser interesante. Y sería bueno para todos. Estoy convencido que hay algunos de los que tú llamas licoreros que a lo mejor que estarían de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí. Creo que, bueno, es que tienen que hacerlo en tanto conjunto de la industria. Alguien por ahí decía, no me acuerdo ahora de su nombre, lo siento, perdón por no decir el autor, pero alguien ha preguntado antes, perdón, oye, ¿de qué va esta charla? Vuestra charla va de hablar de educación, de sentido común, de buen sentido común. Y hemos empezado por las adicciones porque Pedro García Aguado ha vivido en primera persona eso y porque sabe mucho de eso y porque aparte después han estado en contacto con muchas familias y chavales que han estado en relación con eso. Pero hemos empezado hablando de otra cosa que abarca todo, que abarca las adicciones y abarca todo, que decías tú antes, que es enseñar a nuestros hijos o ejercer la labor de educadores para que puedan saber actuar, tomar decisiones, ¿no? Y alguien decía, claro, con esto hablando de las drogas, del alcohol, yo creo que de cualquier cosa, la capacidad de decirle al grupo que no, que el grupo muchas veces está pues comandado por alguien que ejerce de líder, es que eso es digamos el éxito educativo por excelencia, ¿no? Porque cuando llegamos a nuestra empresa, nuestra empresa nos dice que hagamos algo que no debemos, pues sabemos decir que no y si estamos afiliados a un partido y no nos gusta, pues decimos que no. Es decir, cualquier organización, nosotros estamos por delante de ella, ¿no? Si sabemos, hay que decir que no. es esa capacidad de construir personas con capacidad de, aparte de con esos cimientos y esos valores que cada familia inculcará los suyos, luego nuestros hijos abrazarán los que les dé la gana, más los que nos han visto en casa, para tomar esas decisiones y para saber protegerse y estar acorde con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago y evidentemente con lo que digo, ¿no? Yo creo que eso sería un objetivo educativo. Es decir, muchas veces yo desde Aprender a Educar con Francisco Castaño y en los proyectos que tenemos es ¿para qué educamos? Vamos a tirar del coaching, ¿no? Lo que dicen los coaches. ¿Para qué? Todos dieron para qué, ¿no? Yo ¿para qué educo a mis hijas? ¿Vale? Pues yo las educo, mi objetivo en educación con ellas es que sepan valerse por sí mismas el día de mañana. Así de claro. ¿Que sean felices? No lo sé, porque la felicidad para ellas a lo mejor una es tener mucho dinero. Y yo no sé si la estoy educando para tener mucho dinero, pero que sean capaces de valerse por sí mismas. Que tengan valores, generosidad, solidaridad, lealtad, nobleza, los que ellas quieran, pero para que sepan valerse por sí mismas y sean autónomas. Con lo cual, estoy previniendo consumo, estoy previniendo relaciones tóxicas y estoy fomentando lo que tú decías, ese juicio crítico de decir, oiga, por aquí no paso. Tengo a mi hija pequeña que es más manipulable y tengo a la mayor que le falta un poquito de asertividad porque es muy de esto no lo hago porque esto no lo hago. Bueno, dilo de otra manera, no pasa nada. Es muy firme, en esto ha salido así, tiene muy claras las cosas. Entonces, ese es mi para qué en educación. Muy bueno. Mira lo que dice por aquí Jorge Cañizares. Dice, Pedro, les pongo tu vídeo del Chester, adolescentes con los que trabajo y no veas cómo lloran. Es que me emociono cuando escucho esto, cuando leo esto, perdón, cuando escuchan la historia. Felicidades, Pedro. Gracias. Y gracias por compartir. Les llega muchísimo. Dice, enhorabuena. Enhorabuena a ti, Jorge, por tu sensibilidad. Colega, muchas gracias. De verdad que amable. Otra cosa que decía por ahí alguien, que se me iba a santo al cielo, estoy mayor, ¿eh? Ah, sí, sí, decía alguien, pero ¿y cómo les convencemos? Claro, es decir, que estamos aquí tratando de conversar de mucho y buen sentido común y en realidad, claro, la pregunta es ¿cómo les convencemos? Primero contesta tú y a mí después me gustaría hacer alguna aportación. Vale, yo lo que no hago es convencerlas. Yo les doy la información y que la gestionen. Si no, sería una educación invasiva. A mí se me ha tachado a veces de conductista y de no sé qué por el programa aquel. Sí, el programa aquel tenía unas líneas, luego si quieres hablamos y había que ser así y tal, poco empático, era yo más fuerte que tú porque tú has hecho esto a tus padres, pero yo con mis hijas no las intento convencer de nada. Yo tengo esta opinión y tú tienes que gestionar esto. Yo te doy la información. Háblame tú. ¿Cómo piensas? Joder, y me sorprenden. A veces tienen mucho más sentido común que yo en muchas cosas. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? No creerte con el pedestal de la experiencia. Esto lo dice Jorge Bukay muy bien en un vídeo que le veo con su hijo que habla y cuenta educar... Sí, o sea, desde la autoridad se adiestra, ¿vale? Desde la motivación se educa, ¿vale? Y decía esto, le dice, ¿yo por qué voy a saber más que mi hija? Pues porque tengo más años, porque tal, ¿no? Y él pone un claro ejemplo de un niño pequeño preguntándole a su papá, oye papá, oye papá, oye papá, oye papá, y el papá de papá, ese papá sabía más, bueno, es buenísimo. Desmonta todo el argumento de yo sé más que tú porque llevo más tiempo en este mundo. No, yo sé algunas cosas y tú sabes otras. Yo te comparto las mías porque creo que te pueden ayudar, pero si intento convencerte, creo que me voy a frustrar mucho porque si te sale un hijo con personalidad, me parece muy bien, pero déjame que yo decida, ¿no? ¿Cuál es tu teoría? Pues mira, voy a contestar aquí a una persona que dice, ahí sea en 1973, Pedro, pero a partir de los 18 años, ¿cómo? Claro, si hemos llegado a los 18 años, seguramente, bueno, otro día, por ejemplo, estaba con una joven de 25 años que su madre me pidió precisamente, oye, que es que mi hija pues estás hecha un lío, me fui con mi libreta, me fui a escuchar y claro, yo por lo menos en mi experiencia personal con mis hijos he descubierto que si no he llegado a buen puerto no es por su culpa, sino que no antes por mi culpa, por mi responsabilidad, porque no he encontrado el camino y claro, encontrar el camino no es tan evidente, es decir, pero si ya te lo dije mil veces, mal asunto, es que a lo mejor hay que intentarlo con mil formas diferentes para que en la milava que ya hemos currado es cuando de repente hay un punto de inflexión, pero si nos pasa en la vida, en la vida de repente decimos pues estoy depre o yo qué sé o no me estoy entendiendo bien con la vida hasta que de repente encuentras una frase o un elemento, lo interiorizas, lo practicas y entonces consigues cambiar, ¿no? Cambiar, como decías tú antes, no es imponer. Me ha encantado lo que has dicho tú porque efectivamente, Pedro, se te acusa, digo, se te acusa entre comillas, cuando digo, parece como si el mundo mundial te acusara, profesionales de la educación, de la psicología, pues se te acusa probablemente por tu paso por hermano mayor pues de utilizar una forma, unos métodos, unos métodos y ahí, ¿qué hacías? ¿Eras el editor del programa o eres un actor o un, yo qué sé, cuéntanos algo. Claro, yo, primero, accedo a ir a ese programa porque desde la silla de terapia, viendo lo que había sufrido la gente y viéndome a mí habiendo sufrido, a mí me lo plantean como ayuda a adolescentes, digo, en la medida de lo posible, si yo puedo evitarle ese sufrimiento a los adolescentes, vale, me encanta un programa así, perfecto, el programa deriva en que no todos tienen problemas de consumo, sino que hay muchos temas de familia, rupturas, disrupción, modelos educativos que fomentan la tiranía de ellos por demasiada sobreprotección. Bueno, yo caigo allí como un presentador de un programa de tele. Antes de ese programa de tele habían hecho casting con educadores, con psicólogos, con muchas personas para el papel del hermano mayor. Claro, yo con mi libro en la mano, que es lo que ve la productora, dice, joder, la historia de este tío y encima lo que hace, nos encanta, me hacen una prueba y me ponen a un niño chungo de verdad, un niño chungo pero que era chungo pero chunguísimo. Y claro, yo le confronto, cada cosa que me dice le confronto, claro, la directora y todo el mundo decía, pero este tío es una mina, como diciendo, es que no se queda callado. Claro, el chaval al final dijo, joder, es que no puedo con este tío, todo me lo responde, ¿sabes? Yo no tenía la técnica que podía tener un educador, un psicólogo más tranquila, no, no, yo fui a saco. Y el programa pues vio que ahí había una mina. Este chaval te enseño lo malo que es, cosa que yo estaba muy de acuerdo y viene Pedro y los tres primeros días de grabación lo pone en su sitio. Claro, yo les decía, oye, yo sé que este chaval tiene mal comportamiento, yo sé que este chaval tiene falta de autocontrol, yo sé que tal y tenía una psicóloga detrás que valoraba muchas de las acciones que hacíamos, ¿vale? Pero claro, yo decía, a mí no me lo pongas de mala persona a este chico, no me digas que es mala persona, tiene mal comportamiento y el mal comportamiento yo también no tengo estudios para saber por qué, pero seguro que hay un origen. No, el chaval, tenemos que poner al chaval, dale, yo lo haré, lo pasaba fatal, Leo, y la directora de la tercera temporada hasta la séptima, una gran amiga mía, sabía lo que yo sufría haciendo el programa, pero me decía, Pedro, valora que aunque seguramente estas no son las técnicas que hay que hacer, hostia, en algunos casos hemos dejado a esa familia con un desahogo, porque había una dinámica que a mí me encantaba, pero que la hacíamos el tercer o cuarto día, que era la confrontación, yo le daba permiso a los padres, dile a tu hijo, todo lo, claro, y el chaval, yo decía, y ahora no hablas tú, que tú siempre gritas y las callas, el chaval lo recibía, el chaval se desahogaba, o la chavala, hostia, los tenía que separar porque en esa dinámica ya se venían a abrazar, nosotros queríamos que el abrazo fuera en el último momento, pensaba que era potente, era potente esa dinámica, luego había otras que eran un poco más cabronas, y eso, yo le decía a la directora, joder, pero si el chaval ya lleva cinco días soltando bilis, digo, ¿no ves que ya está un poquito suave? y dice, necesito cinco minutos más de tensión, y ahí yo me venía, yo me venía abajo, yo no podía, pero bueno, el programa tenía ese formato, dos días antes de ir yo, iban a la casa, sacaban el conflicto, la verdad que no forzaban nada, los chavales, bueno, sí forzaban, les pinchaban, pero claro, ni me pinchar y no te reviento la puerta de la casa, entonces, como no tenían capacidad de autocontrol, te daban un contenido espectacular que no había salido en tele, luego ibas, le mirabas a la cara y decía, pero tú no eres tan malote, yo por dentro pensaba, tú estás sufriendo, y alguno le decía, si yo te entiendo, cuando decía eso, la directora me decía, no puedes decir eso, yo le entiendo, lo que no le voy a permitir es que se porte así, pero entiendo que haya sufrido, que le hayan hecho bullying en el cole, que esté cabreado con los padres porque le llevaban al cole donde hacían bullying, porque al final salía todo, salía todos los problemas, y entonces, bueno, esos dos días se me grababa eso, el espectador de esos dos días veía 20 minutos que era la introducción al programa, yo llegaba el tercer día por sorpresa, aunque el chaval sabía que algún día llegaría, y yo esos tres días era de todo menos amigo suyo, pues claro, la directora me lo explicó, dice, Pedro, el espectador ve que este chico ha pegado a su padre, tú no puedes venir blandito, digo, ya coño, pero es que a mí lo que me apetece de algunos, aunque haya pegado al padre, es darle un abrazo y decir, venga, ya está bien, y entonces, yo tenía que ser el tío duro con la cazadora de cuero, con no sé qué, claro, al quinto día yo ya, lo que quería era llegar al chaval, porque yo además, yo grababa y me iba, no me quedaba fuera de cámara hablando con el chaval, no, yo grababa la secuencia y me iba el chaval, la verdad que era natural, el sexto, séptimo y octavo día se les hacía algo más positivo, venía la psicóloga a trabajar con los padres, ya se les relajaba un poco y al final se buscaba, pues bueno, que habíamos tratado dos o tres temas que les hacían daño, venga, se resolvían, pero luego había que seguir trabajando, Leo, yo monté una asociación que se llamaba Hermano Mayor, nadie sabe de esto, nadie lo sabe, porque el programa se quedaba corto y había que ayudarles, pagarles cursos, pagarles un terapeuta y a muchas familias las seguía ayudando con mi dinero, ¿sabes? Pero eso no se sabía, entonces a mí por eso cuando me atacan por esas cosas no siento un ataque porque digo, no lo saben lo que había detrás, no saben la intención que yo tenía de hacer aquel programa y aquel programa, oye, es cierto, ayudó a muchas familias, también hay que reconocer que hay un 20% de fracaso y de fracaso que esas familias volvieron a las andadas, ¿vale? No iba de educador, no iba de psicólogo, no era mi papel, mi papel era un tío que había vivido una experiencia chunga en su casa y lo que transmitía a esos chavales y dijo, pues si yo sé lo que te pasa, joder, si yo sé que, yo he odiado a mi madre y he dicho que mi padre era un gilipollas y me he ido de mi casa a Barcelona a 600 kilómetros y me he gastado todo lo que he ganado, si yo sé las razones que tienes para estar enfadado, pero no te voy a permitir que seas cruel con tus padres porque luego te arrepentirás y esa era mi función en el hermano mayor. Claro y hay otra cosa que los espectadores tenemos que aprender que claro que la tele es un espectáculo que vive de la cuota de pantalla que si la narrativa no es como corresponde a esa entre comillas película y Risto lo explica muy bien Risto Mejide y hablando de la política él dice ¿cuántos de aquí me conocéis? en un auditorio muy grande todos levantamos la mano ¿cuántos de aquí me odiáis? levantan la mano un huevo de gente a lo mejor un 25% de personas estoy pensando en un hecho real en Barcelona 25 personas que manifiestan odiar a Risto Mejide y dice habéis caído en la trampa no tiene ninguna importancia porque yo actúo y entonces pues efectivamente habéis caído en la trampa del guión de Risto Mejide pero es que lo problemático es que caéis en la trampa todos los días y caéis en la trampa de quien nos pone la trampa en este caso está hablando de la política está hablando de la política catalana y efectivamente es que no tenemos que caer en la trampa odiaban al personaje odiaban a Risto odiaban al personaje pero hay mucha gente que le odia le odia él es efectual de que mencionábamos es un tío entrañable es un tío blandito es un tío que ha sufrido yo le llamo que es un zambombo porque anda así patizambo y digo tío si tú eres para abrazarte tío lo que pasa que tu imagen o tu mecanismo de defensa o tu personaje que vende es para admitir eso es el personaje que ha creado es como si de repente ahora a Luis Tosar en una película de muy malo le vamos por la calle y queremos pegarle no tiene ningún sentido exactamente ni pies ni cabeza en todo caso le admiramos porque sabemos que es un actor lo que pasa que tenemos que saber diferenciar una cosa exactamente y dejé hermano mayor porque en la séptima temporada pues yo ya mis contradicciones como dice algún político que hay que cabalgarlas pues yo ya no las podía cabalgar ¿sabes? yo ya no podía cabalgar en esas contradicciones y estaba muy sensible y veía que no podía ayudar más a los chavales pues porque pues porque mi grado de sensibilidad era tal que no me apetecía apretarles me apetecía llevarles por otros caminos más terapéuticos ¿vale? no tan espectaculares por decirlo una cosa Pedro tú podríamos decir entre las cosas y no quiero es que pasa el tiempo volando amigo y sabes que si hay medias se paga si se paga digo tú eres un observador de la educación porque claro has acompañado a muchas madres y padres a muchas familias has acompañado en directo a muchos chavales lees mucho estás acompañado de muchos profesionales acudas a muchísimas conferencias te preguntan y por lo tanto simplemente de la pregunta ya obtienes tú también información información si tienes que decir qué cosas pues por ejemplo una de ellas la sobre protección ¿no? qué cosas crees que desde el punto de vista de la educación de la escuela de la familia te apetece contarnos o te apetece llamarnos la atención ¿no? o reclamarnos la atención ¿no? vale cuando Francisco o yo o yo solo decimos joder es que la sobre protección hay que querer a los hijos de forma responsable no irresponsable claro ¿cómo voy a querer yo a mi hijo de forma irresponsable? pues irresponsable es eso que le das todo le facilitas tanto las cosas que no le dejas crecer y madurar entonces claro que le estás queriendo pero tu forma de querer va a fomentar un comportamiento inmaduro inseguro y todo eso está demostrado con estadísticas muchos de los casos de aquellos del programa habían tenido este modelo educativo yo no puedo juzgar a los padres y decir ¿qué mal lo has hecho? no mira lo que hiciste te ha dado este resultado tenemos que cambiar tenemos que empezar a fomentar su autoestima a que se equivoque a que tropiece a que gestione su frustración entonces la sobre protección es el querer de forma irresponsable entonces hay que enseñarles a que se equivoquen que tropiecen a comunicarse y sobre todo el mal endémico gestión de la frustración chicos y chicas de 15-16 años que no les salen bien las cosas y reaccionen con violencia eso es un fallo nuestro no les hemos enseñado a gestionar la frustración y en la cosa tú lo sabes en la vida has empezado con una máscara que no sabías cómo quitártela maliríamos si te hubieras gustado dar golpes a la tablet o al móvil ¿no? has parado has pensado y has resuelto el problema enseñemos a nuestros hijos a resolver sus problemas ellos mismos también ¿no? y ellas mismas sí y a lo mejor también aprender a reírnos ¿no? de lo que hacemos mal ¿no? por seguir con la máscara ¿no? porque tú dices por ejemplo que dices una frase tuya dice a los jóvenes les aconsejo a que aprendan a convivir con sus miedos y con sus inseguridades ¿no? pues que me lo podrías decir a mí y no soy joven digo en edad soy joven en espíritu debo decir claro pero claro es que aprender con nuestros aprenden a convivir con nuestros miedos y inseguridades es la leche es fantástico es maravilloso ¿no? te aceptas tal y como eres y sabes tus limitaciones y tus limitaciones a veces te da miedo meter la pata oye pues Mandela lo dijo muy bien no es más valiente el que no tiene miedo sino el que teniéndolo o la que teniéndolo es capaz de conquistarlo que bueno yo tengo miedo muchas veces yo me enfrento a muchas el programa en sí yo me enfrentaba inseguramente no tenía seguridad no sabía lo que hacía a veces yo decía estoy ayudando no estoy ayudando no tengo técnicas no he estudiado entonces claro yo decía sentido común como empezábamos la charla sentido común a este chico le ha pasado esto y por eso se comporta así vamos a darle herramientas para que entienda lo que le ha pasado y deje de juzgar a sus padres tan duramente y que empiece a hacerse responsable sentido común no había que estudiarse cinco manuales de psicología ni neurocientífico ni nada de eso porque no era mi función si algún chaval tenía alguna psicopatología yo ya le decía me parece que necesitas manos en un especialista si algún chaval tenía una adicción le decía después de esto busca un grupo de apoyo busca un centro terapéutico busca ayuda para solucionar tu problema con las drogas te he intentado ayudar en la relación con tu familia pero lo de las drogas en ocho días no se cura ¿vale? Pedro me gustaría hablar lo hemos dicho al principio ¿no? si a ti no tienes inconveniente digo porque es que hay personas que te asocian ahora vamos a dejar de hablar de educación para hablar un momento de ti si a ti no te incomoda vamos he salido con un bañador turbo delante de dos millones de personas no me incomoda lo que quería decir para aquellas personas que no conozcan a Pedro García Aguado yo tampoco que te conozcan muchísimo pero si nos hemos visto en unas cuantas ocasiones y siempre te presento igual en el escenario con una persona que impacta mucho tu amabilidad y que es muy de agradecer eres una persona muy muy amable y todos agradecemos cuando estamos al lado de una persona de una persona amable hemos ido a comer juntos con Miguel que ha ido preguntando por ahí pero no me ha dado tiempo y yo he visto pues como el camarero te pide un autógrafo y como viene otro camarero y te pide otro autógrafo y salimos a la calle a hacer más de una foto y te piden otro autógrafo y una foto y no sé qué bueno pues me gustaría decirle a las personas que nos estén viendo pues que Pedro García Aguado se le preguntan ¿no te importa Pedro? ¡ah por favor! así es así una una, dos, tres, cuatro seis veces durante una comida bueno eso sí se come dos cachopos y me ha tomado menos pero dicho eso dicho eso digo se te acusa también pues de bueno se te acusa se me etiqueta has tenido has tenido una vinculación pues con partidos políticos has sido Héctor General de la Juventud la conversación ha empezado pues con unas personas ironizando poniendo a Abascal entre interrogaciones bueno a mí me gusta bueno lo malo lo malo de las etiquetas es que prejudgas a alguien sin hablar con él entonces no sé de dónde han sacado ese tipo de cosas yo he colaborado en la Comunidad de Madrid gracias a Isabel Díaz Ayuso porque confió en mí para un cargo el cual yo no sabía ni las responsabilidades que tenía ni las incompatibilidades pero claro nunca milité en el PP nunca he militado en ningún partido ni tengo afinidad con uno ni con otro ni nada o sea yo he trabajado para que la gente lo sepa he ido a Baleares está trabajando con Podemos para ayudar a chicos y a chicas en temas de tabaco para prevenir sobre el tabaco he trabajado con Partido Socialista en Extremadura con Fernández Bará en la Sociedad del Aprendizaje he trabajado con multitud de colores y partidos lo que pasa que a la gente o a las personas últimamente se nos tiende a meter por un tubo si estás aquí vas en contra mí si estás aquí estás en contra mí yo creo que esos son temas de inseguridad personal que bueno como no vas con lo que yo digo no me gustan entonces yo quiero dejar claro no milito en ningún partido no soy de Vox no milito con Vox también tengo que decir y lo voy a decir joder si es que no lo había dicho hasta ahora es que la gente hay muchas cosas que no saben a mí me ofrecieron ir en las listas de Vox para la Comunidad de Madrid y yo dije que no primero porque no es lo mío la política ¿vale? no es lo mío sino Isabel Iza lo que me ofreció Isabel Iza Ayuso era cercanía con los jóvenes claro cuando entré y vi que no podía hacer conferencias digo Isabel yo es que no me he leído bien las libro instrucciones y digo lo siento yo quiero hacer conferencias quiero seguir con mi otra labor ya Pedro pero es que la oposición digo ah claro que si no le gustas a la oposición entonces no puedes hacer lo que es legal digo pues mira yo no quiero molestar y entonces dejé el cargo en febrero con todo el dolor de mi corazón porque estaba haciendo cosas muy chulas y con la gente de la Dirección General de Juventud estábamos como locos para sacar subvenciones para apoyar a la juventud de Madrid entonces que las personas que me etiquetan que me etiqueten todo lo que quieran ¿sabes lo que pasa? que a mí eso no me duele lo malo es cuando etiquetan para intentar menospreciar o manchar o posicionarte en un sitio radical cuando joder si yo fuera radical no creo que hubiera trabajado con muchas de las personas que he trabajado entendiendo que los extremos no quieren saber nada de según qué tipos de población ¿no? pues no en mi caso yo abro los brazos a todo el mundo que quiera trabajar colaborar y aprender a educar a sus hijos como yo lo estoy haciendo que es a base de equivocarme mucho y eso es muy importante ¿no? que digamos eso que en la educación no hay competencia no yo que sé pues hay quien pues transforma escuelas de una determinada manera otros de otra pero todos tenemos un mismo objetivo ¿no? que es tratar de colaborar en esa herramienta como decía también Mandela ¿no? que es transformar el mundo a través de la educación que es la forma la única forma y la forma más inteligente con toda seguridad ¿no? con lo cual efectivamente yo creo que aquí nos siguen que por cierto hay alguien que decía ahí que eres un grandullón adorable ¿no? muchas gracias y estoy muy de acuerdo con ello pero que efectivamente el mundo de la educación vosotras y vosotros que nos estáis viendo ahora al final queréis lo mejor para vuestras hijas para vuestros hijos y el propósito de esta conversación no es otro que ese ¿no? que ofrecer alguna idea que a lo mejor no ha habido ninguna idea que haya servido pero una idea la coges la aplicas en tu hogar aunque sea durante unos minutos ¿no? dice por aquí gracias muy interesante la charla la verdad que sois muy amables Pedro dices también has sido hermano mayor pero dices que es mucho más duro ser padre que ser hermano mayor tú eres lo decías antes padre de dos hijas has aprendido un montón con tus hijas ¿cómo tenemos que tomarnos la labor de padre? bueno pues como decíamos al principio también ¿no? como un arte es decir es un arte de un lienzo claro es un lienzo además que es cambiante o sea que no siempre va a tener la misma textura el mismo color no va y eso es tenemos que saber surfear ¿no? y volviendo a lo de antes un poco para también acabar con el tema de la educación o sea la riqueza de la diversidad yo le diría a todas las personas que nos están viendo que da igual que pienses o que seas de un partido o de otro porque la riqueza es la diversidad de opiniones o sea yo tengo dos hijas absolutamente dispares y diferentes y me siento afortunado porque es riquísimo poder aprender de una y de otra entonces si un tipo de Vox tiene una idea estupenda para que yo aprenda a educar a mis hijas perfecto si un tipo y me voy a los extremos de Podemos tiene una la voy a coger porque me da igual de donde venga si es útil para educar a mis hijas ¿sabes? entonces que no nos encierren lo tuyo es lo único bueno bueno coño joder que nos juntamos muchas personas en los congresos de gestionando hijos cada uno de su padre y su madre y lo que se genera ahí de energía positiva es brutal y ahí seguro que cada uno piensa y tiene ideologías diferentes te imaginas que preguntemos te imaginas oye ¿quién es de aquí de un partido? tenemos todos el mismo propósito me quedo queda un minuto Pedro y me quedo con la idea que hay mucha gente diciendo está un poco frustrada personas que están con sus hijos que han intentado una y otra vez pues convencerles de algo y no lo consiguen paciencia arte nos queda únicamente un minuto consultad con Pedro también tenéis la oportunidad de leer sus libros escuchen escribidnos yo que sé pero en definitiva también apuntaros a nuestra plataforma la plataforma Gestionando Hijos donde hay más de 40 expertos se aprende muchísimo en esa plataforma muchísimo pues Pedro quiero agradecerte muchísimo esta conversación lo que me da pena es que pasa una hora volando ha sido un placer Leo tengo la piel de gallina y todo ha sido fantástico de verdad que te doy un abrazo fantástico y que te quiero mucho Pedro un abrazo a todos y a todas que sois muy grandes y gracias por vuestros mensajes menuda comunidad que bien y pronto estaremos por aquí otra vez un abrazo muy fuerte Pedro cuídate mucho chao chao adiós un abrazo Gracias por ver el video.